Muy buenos días, aquí, bueno, aquí de así de emergencia nos vino a decirmos que la mamá está cumpliendo año, Cleidy, pues no nos dijo nada desde ayer, va, nadita sabemos, ahorita que vino, dijo que mi mamá está cumpliendo año, pues entonces nosotros lo que hicimos es, dijimos que le iban a utilizar un pastel nomás, porque ya no queda más tiempo, porque ya está pasadito de las 12, creo yo, Sí, se está cumpliendo 52 años, pero nos estafaron porque nos dieron el 25, ¿eh? No, entonces va a cumplir 25, va a volver a su niñez, a los niñezos, niñezos, así como la vean, Dios, Bueno, entonces esta es una sorpresa que le vamos a ir a dar, la verdad que ella no sabe nada, porque ni ella se acordaba que iba a cumplir año, no, hasta que mi papá no sé qué le dijo, Le dijo que, bueno, como nosotros lo único que vamos a hacer es ir a dejar este pastel, y pues como es el día de cumpleaños, pues la verdad que se la pase feliz, aunque no, tal vez no van a hacer almuerzo, porque la verdad, como le digo, ya tarde, y nosotros tampoco no podíamos organizar nada, porque no sabíamos, y entonces de emergencia vamos a traer un pastel para ir a brindar este pastel por el día de su cumpleaños, porque nadie se ha acordado, va, y entonces nosotros le vamos a hacer posible este día, entonces vamos a caminar, pues allá afuera está Petro, que es el pastel del pastel, entonces vamos a ir ahorita en camino aquí por el puertón, bueno, así vamos ahorita entonces, vamos de camino a ir a dejarse a compartir con ellos, bueno, así vamos ahorita, vamos a ir a quemarle los cohetes también, no vamos a decir que lo vamos a despertar, pero sí lo vamos a ir a asustar un poquito, porque no sabe ella de qué se está tratando este movimiento, pues ahí le llevamos un paquetillo de cohetes que se le va a ir a quemar también, esta sí es pura sorpresa, porque no sabe nada, entonces vamos a ir a quemar el puertón ahorita, en la quemar lo hay en la orilla, ahí en la orilla, y luego vamos a entrar con el pastel, bueno, así estamos, entonces ella no sabe nada, pues lo vamos a ir a quemar el puertón ahorita, como le digo, pues ni ella se acordaba cuándo iba a cumplir años, y nosotros, hacer lo que agarre para allá, tirarlo, a pegarle huevo, vos solo pegás huevo y te venís, bueno, así, hasta los perros despertados, bueno, así es como entramos, ahorita por acá, todavía me dejó pólvora, aquí la había acabado, sí, venimos aquí, la verdad que nos dijo Cleide que estaba cumpliendo años, y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ir a dejar un pastel, aunque sea un pastel, porque no pudimos organizar nada, porque no sabíamos, Cleide nos dijo ahorita, no más, entonces, decidimos obsequiarle un pastel, si quiere pasemos a la mesa, bueno, como lo pueden ver aquí, pues la verdad, ella no tiene nada preparado, creo que ni ella no sabía, si, va que no sabía que, no, yo no sabía, que le recordó, este, o sea, que yo ni me recordaba, y que si mi, este, mi papá le dijo, me, la, Cleide pues estaba diciendo, que, mamá dijo, es su cumpleaños, me, ay Dios, yo ni me recordaba, le dije yo, así, verdad, entonces, y, total, es que así quedó, verdad, y yo me fui parando, mi mamá, y él salió, que le vinieron a hablar, y salió, entonces, al final, que ahí, así pasó, se está pasando el día, pues, sí, pero sí, no, yo no, no, no me recordaba, yo esperaba que, traiéramos un pastel, no, yo no me esperaba, que me trajeran un pastel, sí, entonces, yo les agradezco mucho a ustedes, verdad, por, por traerme mi pastel, y, yo no me esperaba, ese regalo, es una sorpresa, sí, ajá, sí cabal, me dieron una sorpresa, con el pastel, y, yo les agradezco mucho, verdad, porque, yo no esperaba, ese pastel, sí, pues, así es, entonces, hoy es 11 de enero, ay, estoy cumpliendo 32 años, 32, este, ya nos dejó asustar, sí, porque, 32, dije yo, y estos pidieron 52, de veras que, yo me hasta yo, hasta yo me quedé, hijo, hijo, le dije, nosotros, le dije, hoy no podemos cambiar, no, y, cómo podemos cambiarlo, si, puedes 32, pero estoy, pero estoy, muy gracioso, sí, disculpen, hoy, entonces, 52 años, como si, si, pues, por eso, hasta nosotros, quedamos hasta, unos con otros, viernes, pero, compramos 52, años, yo creo que, ya tenés 32, vos, estábamos hablando, ahí, con mis patojas, estábamos hablando, y, yo, es verdad, que, que me dicen, me dice mi hija, verdad, que, ella, cumplió, 24 años, la madre, ella me estaba diciendo, y mi nuera, me dice, yo voy a cumplir 24, y voy a entrar a los 25, me dice, ay, cuánto quisiera tener esa edad, yo les estaba diciendo, ahí sentarse, como una media hora, les estaba yo diciendo, ahí, ya estábamos platicando, entonces, quizás, eso me grabé, se quedó grabado, de una vez, se grabé en la mente, y por eso, eso estoy, ay, no, pero, pero, como estoy nerviosa, pero yo siempre, les agradezco, que, por ese regalo, que me trajeron, verdad, yo no me lo esperaba, y entonces, muy agradecido, por este día, verdad, que, si, es un día especial, pues, que es un día, de su cumpleaños, pues, para nosotros, es un gusto, verdad, que, compartir, que sea un pastel, porque la verdad, que, no sabíamos, que solo Clayde, nos dijo un poquito, mi mamá, cumpleaños, para cumplir años, sí, está seguro, no está mintiendo, no, de verita, entonces, sabes que, dije yo, como no hay nada, ya es tarde, vamos a ir a comprar, un pastelito, para que ella, se la pase, bien, ah, bueno, está bien, así es, don Rodolfo, muy agradecido a usted, verdad, don Petro, doña Lórez, Amel, y la niña, va, yo les agradezco a usted, a usted, verdad, por haberme dado, este, mi regalo, hoy, en este día, sí, pues, entonces, yo, yo me siento muy contenta, verdad, por, por mi pastelito, que me trajeron, y así, no voy a poder disfrutar, ahí, mi pastelito, entonces, siempre, gracias, de ahí, agradezco también, primeramente, también, a Dios, verdad, por haberme concedido, estos años de vida, verdad, que, que él me ha, me ha guardado, verdad, y me ha dado, estos 52 años de vida, y yo, agradezco a mi Dios, también, verdad, que, hasta hoy, me ha guardado, ahí, verdad, así es, ese, sí, porque sin él, no podemos hacer, nadita, nadita, aunque uno diga, que yo soy, jodido, para, tengo este, tengo el otro, pero, si no es por él, uno no llega a hacer esto, así es, usted, entonces, entonces, yo, le agradezco, a mi Dios, verdad, porque, él también, me ha guardado, y así, aunque ambos pasados, momentos tan difíciles, pero, yo, así, me siento tranquila, siempre, verdad, sí, es cierto, uno, en la vida, siempre, siempre, siempre hay, ajá, pasan muchas cosas, y que dejan sentimientos, grabados, que no se olvida, tampoco, jamás, así es, pero, él siempre nos está guardando, y Dios les bendiga a ustedes, verdad, y a toda su familia, verdad, Dios, que los bendiga, Dios, que me los guarde, y a don Pedro, y a su familia, también, Dios, que los guarde, verdad, porque, ahí, sí, que solamente, él es el que nos guarda, y nos, y nos guía, sí, y nos dirige, lo que nosotros, hacemos, así es, ajá, entonces, Dios me los bendiga, a todos ustedes, y, y a su familia, y siempre, hay que seguir adelante, verdad, bueno, así es, doña Virginia, da un agradecimiento, por esto, que lo hacemos nosotros, aunque, un pastelito, no más, pero, con esto, ella siente una felicidad, de recordarle, su cumpleaños, la verdad, que es un momento, bonito, siempre, a la mamá, se le debe hacer algo, pero a veces, no hay, a veces hay, entonces, pero a veces, hay amigos, que siempre, le brindan la mano, a cualquiera, bueno, vamos a dejar este video, y vamos a continuar, partiendo el pastel, todo.